Más que vencedores con el pastor Emilio Agüero y el tema Siguiendo a Jesús No hay otra manera de seguir a Cristo que no fuera a donde quieras que vayas, yo voy Entonces el Señor dice, si no sos uno conmigo, no me podés seguir Cualquier cosa, por buena que sea, si te desvía de Cristo, se torna algo malo para tu vida espiritual Más que vencedores, este domingo a las 10 de la mañana por la RPC Más que vencedores, este domingo a las 10 de la mañana